Señor, mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuánto recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando las creencias se vuelve Cuando las creencias se vuelve Con la aclamación de la aclamación Y tomaré mi hogar Cuando las creencias se vuelve Mi corazón se vuelve Cuando las creencias se vuelve A lo que me distorsión Mi corazón se vuelve Cuando las creencias se vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!